Charrío Charrío Después un día malo, ya me fui a mi casa, el policía me agarró, me puso mi papeleta y listo, mi huay, ya estaba de mal. Ya me fui a descansar. Me gané al tráfico, me acabé temprano de trabajar. Ya me conformo con su escuela, ya me voy a tener un poco, 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 me voy a tener un poco. O sea, ya llevo 80 soles, 30 soles, me canso, ustedes saben, la alta, aceptaba el calor, me duermo, me gozo. Ya vengo de estresa, ya, ya con su escuela, ya pa' qué más. Ya avanzado, ya salvo, los sábados, los sábados, los sábados, los sábados, los sábados. Ángel Gagos ny pañal